¿Por qué formarse con Montessori Canela? Formarse con Montessori Canela es recibir una formación con valor humano, con sentido social, con deseos de una sociedad mejor, con un fuerte énfasis en la experiencia. Queremos cambiar la educación para cambiar al mundo. Nuestra visión Montessori es volver a conectarte con tu esencia, con tu alegría, con tu asombro y sentirte capaz de cambiar tu realidad, tu entorno, por difícil que parezca. Es descubrir el potencial que guardas en ti y que puedes poner al servicio de otros, como niños y jóvenes, en pleno desarrollo social, emocional y cognitivo. Queremos romper el mito de que para hacer Montessori tienes que partir del material Montessori. No es así. Quien tiene la magia para cambiar eres tú. El material es solo una herramienta muy valiosa para aprender lenguaje, matemáticas, ciencias, como también valores y hábitos. Sin embargo, es un medio, no un fin. Montessori tiene su origen en el valor del ser humano para construir una sociedad pacífica, respetuosa con el desarrollo de cada persona. ¿Cómo lo hacemos? Visita nuestra web montessoricanela.es Montessori Canela Reencontrándonos con la esencia Montessori ¡Gracias! 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 ¡Gracias!